Bienvenidos todos a este webinar sobre Brokhead. Vamos a presentaros esta herramienta desarrollada por Tecnalia. En concreto la van a presentar Oscar Laje, responsable de ciberseguridad de Tecnalia, acompañado de Borja Urquizu, de su equipo. Y antes vamos a hacer una pequeña introducción sobre los espacios de datos para ayudaros a enmarcar Brokhead dentro de una estrategia mayor de Tecnalia con respecto a esta iniciativa a gran escala de los espacios de datos. Algunas cuestiones de intendencia. Podéis hacer preguntas en el momento que se os ocurran, o sea, según vayamos exponiendo. Pero las vais a tener que escribir en el chat y luego al final de la sesión, en el último tramo, en el último tercio de la sesión, responderemos las preguntas que hayáis ido haciendo con el fin de no interrumpir la dinámica propia de la sesión. Entonces, como decía, vamos a empezar con esta pequeña introducción sobre los espacios de datos y el impulso que queremos dar desde Tecnalia a esta iniciativa, ya digo, a gran escala, que está apoyada, pues ya veremos que por agentes importantes, tanto tecnológicos como políticos. Entonces, voy a hablar lo más breve pero claro posible de estos temas. Vamos a trabajar un poco la definición de los espacios de datos. No es que haya una estándar, pero bueno, vamos a ver qué es eso, de qué hablamos cuando hablamos de espacios de datos, de dónde viene la iniciativa y qué trabas va a tener que superar, o al menos en previsión. Nos detendremos un poco en Gaia X porque de todas las iniciativas relativas a los espacios de datos quizás sea, no sé si la más importante, pero la más central y la que está adquiriendo mayor velocidad de crucero en los últimos días, habría que decir, semanas. Luego trataremos brevemente asuntos de financiación, es decir, pues todo eso que se dice, que se quiere, que se va a hacer, cómo y quién lo va a pagar. También haremos alguna referencia a los campos de aplicación, aunque esto podríamos decir que son los campos de aplicación así de primera mano. Luego, a medida que vayamos explicando esto, os daréis cuenta que en realidad el campo es fobo. Un poco de tecnología para dar el salto luego a la exposición de Óscar y de Borja. Entonces, ¿qué son los espacios de datos? El problema de llamar a una cosa con palabras tan comunes es que a veces puede haber, ambigüedades, no sabemos exactamente de qué hablamos, digo aquí una definición como otra cualquiera porque me la he inventado yo, o sea que en realidad lo que sí que quiero que se entienda pues es aquello que está subrayado, ¿no? Es decir, un espacio de datos es un entorno técnico pero estandarizado, es decir, cualquier data ley que hay en el mundo no es necesariamente un espacio de datos. Después, otro término importante es la soberanía. Ahí me enrolla un poco para que entendamos todos que estamos hablando de la soberanía, de los soberanos de los datos. No se habla, en este mundo no se habla tanto de propietarios porque es una marca un poco diferente, ¿no? Bueno, soberano es aquel que puede determinar qué datos se usan, por parte de quién, cómo, hasta cuándo, todas las cinco V dobles del inglés, pues hay alguien que tiene que decir, decidir sobre eso. Y eso es la soberanía cuando hablamos de espacio de datos. No nos referimos a la soberanía de los datos como en algunas ocasiones se entiende, pues que los datos estén en una base de datos que esté en la Unión Europea o algo así. No, no estamos hablando de eso. Eso es también otro término, o sea, otra acepción, pero no es eso, ¿no? Y luego, claro, tener un entorno técnico estandarizado con datos soberanizados, ¿para qué? Bueno, pues lo importante es que ese entorno dé la confianza para que los agentes puedan dejar ahí sus datos, emplearlos, intermediar con ellos y hacer negocio, negocios en su lato. Las administraciones públicas harán un negocio, entre comillas, los usuarios individuales harán otro, o las empresas harán otro, pero siempre pensando en que debe tener una utilidad. Entonces, desarbolando un poco esa definición con esas cuatro claves, bueno, pues tiene que haber, como decimos, una confianza para el acceso a los datos, datos que podrán ser datos privados, personales, de empresa, open data de las organizaciones, etcétera, que voluntariamente los dejan a disposición, pues para que se haga algo con ellos, es algo que ellos de alguna forma también van a poder, si no determinar, sí, pues coartar, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, tiene que realizarse todo ello en un entorno de privacidad y seguridad, luego veremos qué es lo que aporta Brockel en este sentido. Por ejemplo, tiene que haber una forma de que esa soberanía no sea papel mojado, ¿no? Como cuando decimos, acepto en esos grandes discursos que nos dan para entrar en una huevo o para hacer uso de una aplicación. Es decir, tiene que ser una soberanía consciente y continua, ¿no? Las partes técnicas tienen que estar estandarizadas y también las de acceso y el entorno debe ser abierto, abierto en el sentido de que cualquiera pueda acceder a él sin cortapisas, por tipo de tecnología, etcétera, e interoperable. Y luego, cuando hablamos de la rentabilidad, pues tiene que haber también mecanismos para que esa rentabilidad sea posible. Es decir, para que se sepa quién usa los datos, cómo los usa y cuánto se devenga de ese uso de los datos. Y eso también necesita de unos componentes técnicos. Y luego yo creo que quizá lo más importante es que los espacios de datos de los que estamos hablando queremos, en el mundillo lo que se está buscando es que sean espacios de datos federados. Quiere decir, esto de federados, que en realidad uno no va a buscar al pool de no sé quién o a la base de datos de no sé cuántos o al data lake de no sé qué más allá unos determinados datos, sino que simplemente necesita unos datos. SAP primero sabe que existen, cree que los puede utilizar y entonces pues entra en relación con ese sistema para ver cómo utilizarlos independientemente de dónde se encuentre el dato. Entonces, todo esto en realidad no se lo ha inventado Tecnalia, sino que es una iniciativa que viene de más arriba, por decirlo así. Es decir, que hay componentes políticos dentro del asunto de los espacios de datos, donde se manejan conceptos de soberanía digital, se manejan conceptos también de federación de clouds, para que no haya mucha fragmentación que impida precisamente esa autorización del dato allá donde esté. Se habla también del espacio europeo de datos porque la Unión Europea pues tiene también unas políticas, Europa tiene unos valores y se quiere defender eso y también se quiere defender para el uso de los datos. y esto pues implica pues parte legalista, normativa, un marco de gobernanza de acceso y uso a los datos, pero también una parte técnica. También es importante que los europeos que vayamos a utilizar esto, adquiramos las competencias digitales necesarias y luego probablemente se ha pensado que se necesita dar un impulso a la creación de espacios de datos, primero sectoriales y luego ya veremos cómo se hace el totum revolum de eso. Lo cierto es que todas estas apuestas están respaldadas también por unos mecanismos de financiación. La situación actual podría ser pues la de la izquierda, es decir que, o sea, se intercambian datos, eso es un hecho, unas veces con ganas y otras a las ganas, pues porque alguien lo impone así o un determinado agente de la cadena de valor, pues dice pues todos los que quieran trabajar conmigo pues tienen que compartir estos datos, etc. Cómo estaría el concepto de marketplaces y lo que se quiere llegar es a un paso más allá, es a que no haya un agente descentralizador, sino que sea el propio entorno, la propia federación la que funcione orgánicamente para dar esos servicios de compartición de datos. Entonces evidentemente esto no es sencillo, o sea, si estamos prácticamente entre la fase 1 y la fase 2 y para pasar a la fase 3 pues habrá que superar ciertas barreras y bueno, pues la disponibilidad, lo que se dice siempre, la disponibilidad de los datos, que muchas veces los datos no están, muchas veces no están de la forma debida, muchas veces no hay catálogos de los datos, muchas veces es complicado saber incluso que existen, también hay desequilibrios de mercado, sabemos que hay agentes que tienen una posición muy fuerte en el mercado de cloud, en el mercado de la adquisición, almacenamiento y disponibilización de datos. El hecho de que haya habido plataformas diferentes hasta la fecha, pues también pone sobre la mesa problemas de interoperabilidad, de gobernanza, de infraestructuras, de entendimiento, muchas veces incluso los propios agentes que recogen los datos, pues lo recogen porque lo recogemos, pero no sabemos muy bien para qué usarlos y en este momento pues hay muchos datos que están muertos de risa, porque nadie, porque nadie los utiliza y luego pues obviamente hay que alfabetizar no solo a los tenedores de datos, sino también a los posibles usuarios y el hecho de que ciberseguridad esté al final es simplemente para señalar que también es algo que en lo que hay que trabajar, pero ni mucho menos es el problema menos acuciante. La iniciativa GAIA-X se ha convertido en los últimos meses, habría que decir, en la iniciativa central de todo este entorno de los datos. Arriba tenéis unas cuatro, pues podríamos decir, determinantes políticos, no vamos a entrar en ello, pero sí que son importantes estos nombres a la hora de buscar referencias y a la hora de estar informado. GAIA-X que últimamente, bueno, GAIA-X es una iniciativa, pero también hay una asociación llamada GAIA-X, que se ha unido con otras iniciativas previas como el BDWA, FIWARE o IDSA, para formar la Data Spaces Business Alliance, lo cual nos da más confianza todavía en que va a haber interoperabilidad y que va a tener todo sentido. Y luego, pues a la parte izquierda y derecha, pues hay otros nombres que son interesantes, que sigamos de cerca. En algún momento, ya digo, habrá convergencia, todos acabaremos hablando el mismo idioma, pero hoy por hoy, pues es lo que existe. GAIA-X se llama X porque, bueno, han imaginado que hay una parte superior en la que se trata más la parte del ecosistema de datos, podríamos decir, una vez que los datos están limpitos, identificados, disponibles, en una palabra, pues qué se puede hacer con ellos y luego está la parte de abajo, pues estaría la parte de infraestructura, que es la que habilita todo lo demás. Y alrededor, pues ahí están los temas que hemos señalado, la confianza y la conservación de la identidad, lógicamente, la soberanía de los datos, el cumplimiento de las reglas que se va a establecer y luego, pues el catálogo de federación, que al final es dar la posibilidad de que los datos sean encontrables y accesibles. Es importante que miréis donde pone participantes, se hace, hay diferencia de provider, de consumer y de both, ¿no? Y, bueno, probablemente la tendencia final será a que todos, de alguna forma, seamos, pues proveedores y consumidores de datos, ¿no? Visto de otra manera, un poco más, pues, por niveles, ¿no? Encontramos debajo, abajo del todo, vemos la parte más tecnológica, la computación de alto rendimiento, la iniciativa de pagos, etcétera. Y en la parte de arriba, pues, vemos iniciativas que en paralelo se están llevando a cabo para la provisión de servicios como, pues, IndustriFig.null o las intermedias, ¿no? Pues, asociaciones sobre inteligencia artificial, asociaciones para la extracción de los datos, etcétera. Para esto, a modo de culturilla y, bueno, pues, para que se sepa quiénes son los agentes que están ahora mismo trabajando en el terreno. Con respecto a la financiación, como esto todavía está en buena parte, muchas de las necesidades tecnológicas están en terreles, pues, digamos, medios, incluso bajos, pues, hay dos ámbitos fundamentales de financiación, sobre todo en el plano europeo. El primero sería el Horizonte Europa, el Programa Europeo de Investigación, Desarrollo e Innovación, donde, pues, lo lógico sería trabajar los TRLs, pues, entre 3 y 7, dependiendo del tipo de instrumento y de los topics que se dice en el argot. Y luego está el programa Digital Europe, que está más orientado al despliegue y a la creación de los espacios de datos como tales, aprovechando las tecnologías existentes y las que se vayan desarrollando en Horizonte Europa, esto ya está en marcha. O sea, abajo ya he puesto que, bueno, hay diversas convocatorias pensadas, pero ya hay convocatorias lanzadas para entregar las propuestas el 22 del 2 del 22, fácil de recordar, y ahí, como veis, pues, hay desde la creación de espacios de datos ya directamente para movilidad o una cosa que llaman Support Center, hasta las acciones preparatorias, CSAs, destinadas a datos para Green Deal, para manufacturing, para, quiero decir, para fabricación, para comunidades, o sea, Smart Cities, agricultura, talento y turismo, que en concreto es uno impulsado por España. Los campos de aplicación, bueno, lo habéis visto en los topics, pero, bueno, parece que lo más inmediato, pues, son energía, industria, movilidad, sensulato, incluido también logística, transporte, etcétera, comunidades inteligentes, lo que tiene que ver con las ciudades, con el gobierno de las ciudades, con la participación del gobierno de las ciudades, con la ordenación territorial y de los agentes de las ciudades, el turismo, el comercio en todo sentido, pero sobre todo el comercio minorista, con la intención de reactivar y de introducir en el mundo digital a ciertos sectores terciarios que ahora están un poco alejados del mundo de la digitalización, la salud, que se considera, pues, un ámbito clave por las posibilidades que puede tener el hecho de disponer de datos a gran escala, pues, para el segmento de enfermedades, farmacopea, etcétera, ¿no? Y luego el agro, pues, dentro de la estrategia europea de farm to fall for. Nosotros abordamos esto de… bueno, perdón, hay unos retos tecnológicos que se enlazan con la definición que he dado al principio y por eso la he dado así, que son la confianza, la interoperabilidad y la soberanía, todas ellas requieren desarrollos tecnológicos y no tecnológicos, es decir, también desarrollos normativos, regulatorios, estandarización, etcétera. Y, bueno, pues, nosotros… aquí están desarrollados los mismos temas, pues, dado que estamos trabajando en… o estábamos trabajando ya en algunas tecnologías convergentes, por decirlo de alguna forma, para dar la posibilidad de crear estas federaciones de espacios de datos, bueno, pues, aquí hemos puesto, pues, las que no son familiares a nosotras, a nosotros probablemente haya también otras aparte de ellas, pero, bueno, ahí podéis ver, pues, tecnologías de registro distribuido, todo lo que tiene que ver con la self-sovereign identity y con la posibilidad de ejercer dominio sobre los datos propios. Obviamente, todo lo que tenga que ver en la parte de abajo sobre inteligencia artificial y analítica compleja, dado que estamos hablando de grandes cantidades de datos, incluido también, pues, el tratamiento del dato, la confiabilidad, la explicabilidad, la seguridad, pues, técnicas como criptografía, cero knowledge proof, etcétera, y probablemente también mucho que ver con la adquisición de los datos, cómo se adquieren, cómo se hace que los datos sean significativos, la parte que está arriba, incluida también la gobernanza, ¿no? En conclusión, por tanto, bueno, la conclusión primera, y se no está escrita aquí, pero la digo yo, es que estamos ante una iniciativa respaldada por agentes políticos y tecnológicos importantes, cruciales, ¿no?, que se cree que es algo fundamental para el desarrollo de la economía digital, que se llama ya Economía del dato en el futuro en la Unión Europea, y que yo aconsejaría a todo el mundo que estuviera al tanto, ¿no?, que estuviera informado. Para eso, pues, Tecnalia es una de las opciones. Nosotros, pues, sobre todo somos personas, ¿no?, personas que llevaban tiempo trabajando en determinadas tecnologías. Bueno, esto no es una foto que me haya sacado de unos modelos. Estas son personas de Tecnalia que trabajan en tecnologías concretas, no solo trabajan en tecnologías, sino que están en comités de estandarización, que nos representan en esas organizaciones que hemos dicho, IDSA, GAIA-X, etc., y que están a vuestra disposición, pues, para trabajar con vosotros en este acercamiento al mundo del dato, ¿no? Y, bueno, entre esas personas, pues, está Óscar, que es quien va a tomar el relevo de esta presentación y que os va a contar específicamente Brockel, qué es y cómo se enmarca en esta iniciativa, o en este, bueno, impulso que le estamos dando a los espacios de datos desde Tecnalia. Y la palabra impulso viene también a cuento porque hemos elaborado un informe del que os daremos información posteriormente para que veáis cómo conseguirlo, en el cual nosotros, pues, explicamos nuestra apuesta y cómo podemos ayudar a otros agentes a introducirse en este mundo, ¿no? Y, sin más, por si queréis preguntarme algo fuera de onda, pues, tenéis ahí mi correo. Entonces, a continuación, sin solución de continuidad, voy a pasar el mando a Óscar. Vale, muchas gracias Javier. Vale, nada, un placer estar con todos vosotros y que podamos, bueno, pues, compartir este ratitillo, excepcionarla, bueno, pues, como Javier nos introduce en el contexto de todo esto y nos ha mostrado ahí ya una serie de, digamos, de tecnologías y de retos, etcétera, ¿no? Precisamente vamos a empezar hablando de retos, ¿no? Y de broker, ¿no? Que pretende ser una solución a esos retos. El contexto de ese webinar de hoy lo arrancábamos bajo un pretexto de compartiros un documento, que creo que además lo tenéis ahí a la derecha y que lo recibiréis después, vinculado a todas las acciones que estamos desarrollando, diferentes iniciativas y capacidades que estamos desarrollando en Tecnalia desde hace unos años, alrededor del dato, su protección, su, bueno, pues, su explotación, etcétera, ¿no? Y muy ligado a todo lo que, por supuesto, nos comentaba Javier, ¿no? Que es precisamente vinculado a todo eso. Lo tenéis, creo, que en el panel, el documento, pero bueno, si no nos decís, os lo haremos llegar, etcétera, ¿vale? Es un documento en el que también señala algo como es broker, pero, bueno, como estábamos teniendo también mucha inquietud y ruido de, oye, ¿y cuándo vais a mostrar algo de broker, etcétera? Porque algunos ya conocíais que estábamos metidos en esta lectura y lanzamos una web que todavía no hemos podido, bueno, pues, darle contenido porque estamos en los inicios, ¿no? Estábamos centrados casi en el laboratorio haciendo cosas y ahora es el momento de empezar a hablar. Bueno, pues, casi hasta le cambió, el equipo de marketing le cambió el título y le llamó Brokel, ¿no? Pero dentro de este contexto, bueno, pues, Brokel es una de esas iniciativas que encontraréis en ese documento que nos permiten dar respuesta a todos estos retos que nos abre la economía del dato. Vale, uno de, o el reto concretamente que queremos solucionar precisamente gracias al uso de Brokel es la explotación de información sensible, ¿vale? Y nos vamos a la más, digamos, a esa información que por GDPR, ya que sean datos de salud, ya sean datos sensibles que no tienen nada que ver con GDPR, pero que son, bueno, pues, estratégicos y que tienen una propiedad intelectual muy fuerte para nuestra empresa, bueno, pues, también están dentro de ese ámbito, ¿vale? Entonces, nos hacemos y nos hacéis un montón de preguntas vinculadas a, oh, vale, ya tengo las redes seguras, estoy trabajando en el ámbito de ciberseguridad, en muchas cosas, pero ¿qué pasa con los datos, no? Y, más que muchos de vosotros, os soléis preguntar si, oye, debemos subir datos críticos a plataformas, nubes, etcétera. ¿Qué pasa cuando compartimos estos datos con terceros? Muchas veces, bueno, pues, todas estas iniciativas nos están intentando lanzar a que compartamos nuestros datos con terceros. Es la estrategia, es una estrategia geopolítica, es decir, Estados Unidos y Oriente, bueno, pues, tienen otra mentalidad, lo hemos visto, bueno, pues, lo hemos visto en el COVID, lo hemos visto con muchas cosas, ¿no? Tienen otra sensibilidad que no tenemos en Europa de cara a, bueno, pues, a nuestros datos personales, etcétera, ¿no? Ellos ya se han hecho, ya han estado explotando datos de forma que sería ilegal en Europa, de hecho, sobre los ciudadanos. Se han creado y han entrenado los mejores, o unas de las mejores motores de inteligencia artificial, precisamente, en lo vinculado al profile de usuarios, comportamiento de usuarios, etcétera, ¿no? Pero, claro, lo que quiere Europa, precisamente, es que aprovechemos esta oportunidad y que hagamos lo mismo con los datos empresariales, ¿no? Pero, claro, dices, bueno, compartir los datos es muy interesante, es muy bueno, pero yo, habitualmente, hasta los tengo aislados, ¿no? Y no quiero que me los roben y no los quiero sacar de mi casa, con lo cual, todo esto de compartir, federar datos que he computado a Javier, bueno, pues, parece que nos queda lejos, al menos culturalmente, o incluso técnicamente, lo vemos muy lejos, ¿no? Porque vemos los riesgos, los riesgos como la falta de confianza a la hora de compartir esos datos. Y eso es, precisamente, lo que está limitando el crecimiento y la adopción de la inteligencia artificial y la economía del dato. Es decir, en los últimos años, todos nos hemos dado cuenta que compartir información entre un sector, entre una cadena de valores, etcétera, nos puede permitir obtener muchos mejores resultados, conocimiento, entregar mejores modelos, tener una mejor perspectiva, una mejor segmentación, lo que sea, ¿vale? Al final, lo que no puede hacer la claridad o la estadística avanzada es interpolar entre dos datos que no conoce. Es decir, vamos a poder sacar interpolaciones entre las medidas y los datos y los procedimientos que nuestro conjunto de datos con el que podamos aplicar las técnicas estadísticas o de inteligencia artificial nos permitan. Y, muchas veces, cuando lo hacemos sobre solo un tipo de usuario o, sobre todo, si lo hacemos solo sobre un profiling de nuestra línea de producción, es que nos va a salir unas recomendaciones muy cercanas a lo que hacemos ahora, porque no nos movemos de unos márgenes que, por nuestra experiencia, nos dan buen resultado. Entonces, necesitamos ampliar ese conjunto de datos para tener una ventaja competitiva y que realmente podamos mejorar nuestros procesos y optimizarlas. Pero, claro, tenemos claro y somos conscientes de que una vez que compartimos la información con terceros, perdemos el control, esa soberanía que nos decía Jesús, Javier, perdona, sobre esos datos. Y esto es algo que nos preocupa y nos preocupa mucho. Ante esto, Borja, todo el equipo de ciberseguridad se pregunta, o hablando con el equipo de ella, etcétera, que necesitábamos compartir los datos de forma segura. Ese es nuestro claim, nuestro reto. Y nos hemos puesto el objetivo de proteger tanto los datos como los algoritmos. Cuando empezábamos a hablar con empresas, desde pymes a grandes multinacionales sobre este reto, claro, las empresas, muchas, pensaban sobre todo en sus datos, pero muchas startups nos preguntabais por los algoritmos. Dice, pues, que yo a día de hoy me veo obligado a llevar mi algoritmo a esa gran empresa allí y, bueno, pues, estoy un poco desprotegido también. Bueno, pues, tengamos en cuenta las dos cosas. Vamos a querer proteger tanto los datos como los algoritmos. Y, precisamente, bueno, en los últimos tres años y medio hemos metido un sprint muy interesante y muy grande en todas las técnicas de Privacy Preserving Analytics. ¿Vale? Toda la criptografía que nos permite operar de forma respetuosa con la privacidad, es decir, de forma confidencial los datos. Lo que nos permiten este tipo de técnicas y en función de las necesidades es, precisamente, ejecutar y explotar de forma confidencial los datos. Es decir, puedo operar y ejecutar algoritmos de inteligencia artificial, estadísticos avanzados, etcétera, o cosas muy sencillitas como una media, sobre los datos de terceros sin que esos terceros tengan que compartir sus datos, su raw data, su contenido. ¿Vale? Puedo extraer conclusiones sobre los datos de terceros sin que me los tengan que compartir el detalle. ¿Vale? Por lo cual, esos terceros siguen teniendo el control sobre sus datos. Si yo les pido hacer una media o un máximo o un mínimo o entrenar un modelo matemático, lo hago una vez y no puedo seguir utilizando esos datos porque no los tengo. ¿Vale? Nunca he tenido acceso a ellos. ¿Vale? Tenemos diferentes técnicas, algunas de ellas, bueno, pues, como Secure Multiparty Computation, como criptografía homomórfica, nos las explicaba, o nos las ponía talla Javier ahí adelante. Bueno, no vamos a entrar en algunos, quizás en otras conferencias nos habéis visto hablar específicamente, pues, de, yo que sé, del Secret Shining o de qué es criptografía homomórfica, etcétera, a vuestra disposición para entrar en ese detalle, pero hoy no vamos a tener ese tiempo, ¿vale? Con lo cual, sigo adelante, pero quedaros con que tenemos un conjunto de tecnologías que combinadas nos permiten hacer cosas de forma mucho más segura y explotar esos datos. Todas estas tecnologías las intentamos incorporar dentro de nuestra acción estratégica, que le llamamos Broquel, que pretende ser una plataforma que, en colaboración o enganchada con todas estas, con todas estas iniciativas que nos preguntaba Javier, IDSA, GayaX, etcétera, bueno, pues, nos permitan darle esa confianza a la hora de compartir y explotar los datos de forma sensible. Habrá datos que no tienen sentido. La temperatura que hace en el puerto o en el aeropuerto no es un dato sensible, no hace falta que lo protejamos, pero sí, si queremos hacer operaciones sobre datos sensibles o privados de las empresas o de los ciudadanos, ¿vale? Nos ponemos con Broquel en tres posibles escenarios, o tres principales escenarios. Queremos permitir hacer estudios o análisis estadísticos sobre datos de terceros, por ejemplo, el salario medio de los empleados de un sector. Es un ejemplo muy sencillito que solemos utilizar muchas veces y hoy lo utilizaremos normalmente de otra forma, pero este tipo de operaciones muy sencillas nos hacen ver, bueno, pues, entender muy bien el concepto. Luego hablaremos de este caso, que es precisamente uno de los que vamos a hacer hoy, ¿vale? Generar nuevo conocimiento y entrenamiento de algoritmos. Es decir, podemos entrenar algoritmos en base a los datos de terceros, incluso sin que los datos salgan, ¿vale? Podemos incluso combinarlo, bueno, podemos hacerlo totalmente seguro ejecutándolo sobre todos los datos cifrados, si los datos tienen un volumen pequeño, ¿vale? Porque no son grandes volúmenes y por tema de utilización. Incluso si no, lo que podemos hacer es que los datos estén claros, se ejecuten con Federated Learning, por ejemplo, que no es seguro de por sí Federated Learning, pero sí, luego lo que hacemos es esa integración y esa fusión de los entrenamientos de forma segura utilizando técnicas, pues, como homomórfica, audio transfer y Secure Multiparty Computation, ¿vale? Con lo cual podemos securizar este tipo de ámbitos. Y por último, y para atender más a esos generadores de esos algoritmos, a esas empresas que tienen el algoritmo y le tienen que dar un servicio de mantenimiento trayectivo, etcétera, a un tercero, lo que intentamos hacer es precisamente ofrecerle a esos terceros una forma de darle un servicio de mantenimiento proyectivo de lo que sea sobre los datos del tercero sin que esto suponga un disclosure o desproteger el algoritmo o los datos, protegiendo a las dos partes en ese tipo de relación, ¿vale? Vale, ¿dónde nos estamos aplicando? Bueno, pues, estamos haciendo diferentes pruebas de concepto en sectores como la industria 4.0, por ejemplo, el mantenimiento predictivo de máquinas sin que las máquinas cuenten a su fabricante o a quien le está ofreciendo el mantenimiento predictivo los datos de esa línea de producción, que además estamos trabajando con empresas que dicen, ostras, es que yo no quiero que los terceros, ni incluso el fabricante, tenga información sobre, oye, ¿cómo manejo yo el horno para darle, bueno, pues, ese toque o ese conocimiento que tengo yo y que me diferencia de la competencia, ¿no? Bueno, pues, el mantenimiento predictivo o el conocer cómo se están explotando esos productos son los principales casos de uso que estamos probando ya con empresas, ¿no? Lo mismo en automoción, incluso nos planteamos retos como, oye, ¿podríamos llegar en un futuro a explotar los datos que tienen todos los vehículos por parte de un gestor de una infraestructura para detectar baches, detectar zonas de riesgo, etcétera? Bueno, pues, la respuesta es sí, lo estamos haciendo en el laboratorio en este caso, ¿vale? En las máquinas, en el mantenimiento, es diferente. Hemos hecho un gran caso de uso, podemos hacer muchas cosas en energía, pero hemos hecho un gran caso de uso con datos de, bueno, pues, una predicción de rotura en eólica offshore que yo creo que, bueno, si alguno sois del sector, os lo podríamos enseñar funcionando y yo creo que es interesante, ¿vale? En salud estamos tratando, pues, con diagnósticos sobre ADN, sobre investigación y ensayos clínicos. En la administración pública, no os voy a contar, pero justo el ejemplo que os voy a poner es, vamos a hablar de ello. Con los bancos estamos hablando de cómo, oye, varios bancos pueden poner en conjunto los datos de los usuarios y cuando una empresa les viene a pedir un crédito o lo que sea, lanzar un risk scoring no con los datos míos, sino con los datos del sector o de los que nos asociemos bajo esta variable, son datos personales, son datos sensibles, pero que no, las técnicas que utilizamos nos permiten ejecutar este tipo de algoritmos. Incluso nos estamos viendo con empresas que, de diferentes sectores o empresas del mismo grupo, que con CIFs diferentes no pueden explotar los datos o sacar inteligencia de ellos, pero con estas técnicas sí lo están pudiendo hacer, ¿vale? Y, bueno, yo creo que es momento de ver Brokele en acción y Borja, al que le pasó ahora mismo el testigo, nos va a enseñar cómo, bueno, todavía desde línea de comandos, ¿vale? O desde APIs, que se puede integrar con vuestros sistemas, etcétera, podemos crear ese conjunto de redes, de comunidades, en las que, pues, por ejemplo, como nos va a enseñar ahora mismo, un public authority, un gobierno, puede lanzar contra las empresas directamente, en el caso que nos va a enseñar, contra su RP, el sistema de gestión donde están los salarios, puede lanzar una conexión y preguntarles al conjunto de empresas, pues, yo sé, pues, en el caso que Borja nos va a enseñar, cuál es la media del salario medio en Euskadi, si lo lanzamos contra todas las empresas y si buscamos en esa búsqueda, pues, bueno, pues, si tienen empleados en varios sitios, pues, teniendo en cuenta los de Euskadi, por ejemplo, ¿no? Bueno, son ese tipo de lanzamientos de estadísticos que os comentaba precisamente anteriormente. Borja, te paso el control para que puedas compartir y todo tuyo. Vale, me decís cuando veis mi pantalla. Lo estamos viendo, Borja. Bueno, perfecto. Bueno, antes de nada, buenos días a todos por estar en este webinar. Y, bueno, lo que voy a hacer muy breve porque no tengo mucho más tiempo, pero, bueno, lo que quiero demostraros y mostraros es lo que ha comentado Euskadi, ¿no? Como a través de Broker, que es nuestra herramienta, nuestro framework, nuestra plataforma, somos capaces de hacer una media sobre dos compañías sin que ninguno de los dos compartan los datos. Es decir, ninguno de las dos compañías va a ver cómo sus datos viajan desde sus fuentes de datos. Para ello, hay dos pases. La primera fase es, que es, digamos, la de orquestación de datos, en los cuales, digamos, en este caso tenemos tres roles. El Public Authority, que es el que quiere conocer esa media. Tenemos compañía A y compañía B. Desde la compañía, desde el Public Authority, lo que va a hacer es definir un poco cuál es el modelo de los datos que van a ser necesarios, que necesita para poder sacar esa media. Luego lo que va a hacer es, de alguna manera, va a intentar orquestar de alguna manera, que lo veremos ahora mismo, cómo lo hacemos para obtener esos datos. Una vez que los ha obtenido candidatos para esos datos y una vez que ha obtenido esos candidatos, pues, cómo se ejecutan esos algoritmos. Entonces, bueno, nos hemos preparado un nuevo vídeo en el cual vamos a ir paso por paso. En este caso, el primer paso es desplegar lo que nosotros entendemos o hemos definido como agentes. Tenemos tres. En este caso, el Public Authority actúa como desarrollador y compañía A y compañía B como participantes. El primer paso es hacer un sign-in en la plataforma. Previamente ha tenido que ser registrado. Hay un paso previo que no está contemplado en este vídeo y en el que cada uno de los desarrolladores y participantes tienen que darse data en Broquel. En este caso, como desarrollador uno, ha hecho finalmente esa acción. Y el siguiente paso es expresar un poco lo que he comentado. O sea, en este punto, la Public Authority lo que va a expresar es cuál es el esquema que deben de seguir los datos que vayan a formar parte de esta ejecución. ¿Cómo lo va a expresar? Pues, a través de un esquema. ¿Y qué tipo de esquema? Pues, va a ser un JSON Schema. En este caso, en este menú, podéis ver que tiene definido localmente un fichero JSON que se llama salary.json en el cual tiene definido un JSON Schema que debe o que especifica que debe haber dos propiedades en las fuentes de datos. Uno va a ser el salary, una propiedad llamada salary y otra propiedad llamada región. ¿Vale? Entonces, bueno, el siguiente paso es darlo de alta en la plataforma para que, digamos, añadir ese catálogo a la plataforma. Entonces, bueno, se debe dar un nombre único. En este caso, le hemos llamado esquema salary demo 15. ¿Vale? Y una vez que ya tenemos expresado ese modelo de datos y añadido ese catálogo a la plataforma, el siguiente paso que teníamos que dar es el obtener esos candidatos a ser proveedores de ese modelo, ¿no? De esos datos. ¿Vale? Y esto se realiza a través de lo que nosotros hemos denominado campañas. ¿Vale? El primer paso para definir una campaña es especificar cuál es ese modelo de datos. ¿Cuál es el formato de los datos que tienen que cumplir los candidatos para poder ser candidatos y poder ejecutarse? En este caso, como vemos, nos permite elegir. ¿Vale? Eligen de todos los que están dentro de la plataforma. En este caso tenemos uno solo. Así que lo seleccionamos. Y el siguiente paso es darle un nombre. ¿Vale? Este nombre debe ser único también para toda la plataforma y es el que va a especificar un poco, digamos, la forma de acceder. ¿Vale? Dentro de esa campaña es necesario también especificar, pues, en este caso, Previous Authority expresará cuál es el número mínimo de muestras que serán necesarias, por ejemplo, para la ejecución. ¿Vale? En este caso hemos especificado que son 24. ¿Vale? De tal manera que ahí lo que estamos especificando es cuál es el tipo de datos que necesitamos y cuál es la cantidad de los datos que necesitamos. ¿Vale? El siguiente paso, una vez que ya tenemos esos dos requisitos expresados en la campaña, será la de la propia ejecución de la campaña. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es ejecutar la campaña, nos muestran cuáles son las campañas disponibles. Entonces, seleccionamos, en este caso solo tenemos una, así que la seleccionamos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Ahora mismo, digamos que la campaña está esperando a que se provean suficientes candidatos que cumplan con esos 24 muestras necesarias. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Proveer de candidatos que cumplan con esos 24 muestras necesarias. ¿Vale? Al igual que como publicist authority, como compañía, debemos hacer un sign-in en la plataforma. En este caso lo vamos a hacer con el usuario participante 1, que al igual que en el anterior, tiene que estar previamente registrados. Y el siguiente paso es registrar los datos. Registrar, perdón, la fuente de datos. ¿Qué es una fuente de datos? Es la unión entre lo que son las diferentes fuentes de datos que pueda tener cada organización, una base de datos, un ERP, un fichero, cualquier cosa, y el modelo de datos al que queremos llegar. Entonces, el primer paso que nos pide es especificar cuál es ese modelo de datos al cual queremos llegar. Entonces, nosotros elegimos, estos, digamos, son modelos del catálogo de Broquel compartidos por todos. ¿Vale? En este caso es esquema SADAR y Demo 15, que es el que acabamos de generar. Y el siguiente paso es especificar un workflow. Dentro de Broquel, digamos que la forma que tenemos definida para poder llegar desde esa fuente de datos heterogénea de cada compañía a ese esquema de datos, a esa forma de datos necesarios, es a través de workflows. Esos workflows son una especificación de una serie de tareas que son todo lo flexible que podéis imaginar para poder llegar a ese objetivo. En este caso tenemos localmente definidos dos. Y como nosotros lo que queremos son los datos de las compañías A y B de los empleados de Euskadi, pues seleccionamos Euskadi. Ese Yamele lo que va a hacer es, va a ir en este caso a una fuente de datos postgre. Va a hacer una select sobre esos datos postgre, indicando que solo queremos los usuarios que se encuentren, digamos, afincados en Vizcaya. O sea, perdón, en Euskadi. ¿Vale? Y entonces aquí nos muestra el resultado de esa ejecución, de ese workflow, de ese source data que hemos definido. Y como podéis ver, el resultado es una serie de datos. ¿Veis bien? No mucho, ¿no? Bueno, os fijáis. Es un array en el cual tenemos una serie de Jansons que cumplen con el esquema que hemos definido, región y salary. Y nos dice además que el size de nuestro sample son 12. ¿Vale? El siguiente paso que vamos a realizar es, bueno, una vez que ya tenemos esta fuente de datos definida que cumple con el esquema que, en este caso, el publicist authority había especificado, bueno, pues lo que vamos a hacer es explicitar que queremos ser, en este caso compañía, sea candidato a esa campaña que ha definido el publicist authority. Entonces, bueno, le damos al 3. Entonces, nos van a mostrar todos los esquemas disponibles en la plataforma, ¿vale? A la cual nos hayamos suscrito previamente. En este caso nos aparece solo esquema salary demo 15. Una vez que seleccionamos ese esquema salary demo 15, lo que va a ocurrir es que internamente nos van a aparecer todas las fuentes de datos que sean compatibles con ese esquema. En este caso, la que acabamos de crear es compatible con ese esquema, así que nos deja especificarla. Entonces, nos muestra el contenido con el que vamos a ser candidatos. En este caso nos muestra la ejecución anterior y nos dice, posteriormente, cuáles de esas campañas, cuáles de las campañas que están disponibles, también especifican ese esquema salary demo 15, ¿vale? Que también cumple nuestra fuente de datos. Aquí, ¿qué está ocurriendo? Que se queda esperando, ¿vale? A que la campaña esté, digamos, en estado ready para poder ejecutar ese algoritmo, ¿vale? De meta, ¿vale? Entonces, bueno, continuamos. Lo vamos a hacer exactamente lo mismo con compañía B. Como vamos un poco mal de tiempo, voy a tirar hacia adelante. Esto es lo bueno de tener un vídeo, ¿vale? Y, como podéis ver, con compañía B lo mismo, ¿vale? Voy a hacer aquí el pause. Vale, ha hecho lo mismo, ha creado una fuente de datos, se ha suscrito también a los mismos esquemas, ha generado una fuente de datos, se ha puesto como candidato en la campaña, ¿vale? Y está esperando también a que esa campaña esté ready para poder ejecutar. Entonces, aquí en el siguiente paso lo que vemos es que el Publish Authority ha cumplido con los requisitos iniciales de 24 muestras y nos muestra las dos candidaturas que tenemos actualmente, participant 1 y participant 2, ¿vale? Que son las dos compañías que están participando, cada uno con sus 12 muestras, ¿vale? Que cumplen con los 24 que son necesarias, ¿vale? Entonces, el siguiente paso es que vamos a ejecutar el algoritmo. Entonces, el primer paso para ejecutar el algoritmo es especificar cuáles de los algoritmos que tenemos localmente desarrollados vamos a utilizar. Como queremos sacar la media, ejecutamos la media. Entonces, en este punto, todos los participantes de la campaña que son candidatos ejecutan localmente en cada uno de esos agentes el algoritmo y se muestra el resultado. El resultado en el algoritmo habíamos especificado que solamente iba a ser revelado el resultado de esa media de todos los datos de los datos de compañía A y compañía B solo iban a ser revelados al Publish Authority y entonces vamos a comprobar si ha sido así, ¿no? En el agente de Public Authority vemos que nos ha calculado la media y son 12.887, ¿vale? Y vemos que, digamos, la ejecución del algoritmo en compañía A y compañía B no nos ha devuelto el resultado, ¿vale? Entonces, digamos que esto sería la demostración un poco de cómo hemos obtenido la media de varias compañías, de desarrolladores de varias compañías, en este caso dos, pues a través de la plataforma Broquel. Es un ejemplo muy sencillo, pero bueno, que cumple un poco con lo que es el ciclo básico de algoritmos y datos preservando la privacidad de los dos. Pero muy rápido, hay muchos conceptos ahí abajo, pero bueno, intento que se vea un poco por fuera cómo podría ser la interacción con Broquel para obtener o para cumplir este caso de uso. No sé si... Jorge, bueno, tienes ahí todo nuestro chat en pantalla. Vale, no, por si alguno me hubiese estado mirando el chat, realmente íbamos a hacer una demo realmente en directo, pero justo no se podía ejecutar en Windows. Bueno, al revés, trabajamos habitualmente en Linux y no podíamos ejecutar los servidores o, bueno, ejecutar el GoToWebinar en Linux, ¿vale? Bueno, comentaros que todos estos pasos que nos comenta Borja, bueno, se pueden automatizar y lo he estado utilizando de forma manual desde la línea de comandos. Hay un API que es la que utiliza por detrás esa línea de comandos que utilizaba él y que lo habitual cuando hacemos algunas pruebas de este estilo es ir por APIs y que sean los servidores, los RPs o las webs que se integren con esos APIs las que nos van compartiendo precisamente, nos van siguiendo el flow, incluso automáticamente aprobando o no, depende de las políticas que vayamos definiendo este tipo de sistemas, ¿vale? Como veis, es un broker que le está en desarrollo, pero ya estamos haciendo pilotos, nos permite parametrizar, bueno, pues qué algoritmo se va a utilizar, algoritmo criptográfico me refiero y si se devuelve, como decía Borja, el resultado a uno, a todos, o sea, nos permite realizar ese tipo de sistemas. Incluso se puede dar el servicio con tu algoritmo sobre sus datos y que solo el resultado lo tenga el dueño de los datos, ¿no? Si te estoy dando un mantenimiento predictivo, tú tienes que saber si te va a romper o no la ebólica offshore y yo que te proveo del servicio no tengo por qué ni saberlo, ¿vale? Nos permite generar este tipo de flujos y es, aunque lo habéis visto conectándose Borja desde la misma máquina a diferentes servidores, realmente la prueba que estaba mostrándonos es precisamente diferentes ordenadores, diferentes servidores, como veías en la web, ¿vale? No está en la misma máquina ni mucho menos, sino que son fuentes de datos terceros. Y hay una cosa importante cuando hablaba Borja de Workflow y es que, bueno, Broker se integra y el equipo ha conseguido que se integre de forma muy sencilla parametrizándolo y que pueda parsearte a cualquiera de estos vocabularios que se vayan estandarizando sin que, bueno, pues que conectándote directamente contra una base de datos, me da igual el tipo, ¿vale? O sea, y con lo cual esto es muy fácil para empezar a adoptar este tipo de soluciones, ¿vale? No sé si hay preguntas, Javier, o si tú Borja que también querías matizar algo más. No hay ninguna pregunta en el chat. En el chat os he puesto la página de Broker, que como os ha dicho Óscar al principio, pues todavía se está construyendo, ¿no? Y sí que por correo me han preguntado si la presentación, vuestras presentaciones, si van a estar. Y, bueno, os remito a esa página donde se irá poniendo la información, en donde pone Hands Out, ahí en la propia menú del GoToWebinar, hemos puesto el documento de impulso de los espacios de datos, que es el marco general. Es mucho más de lo que he contado yo y ahí tenéis una visión total. Estamos justo a las 11. Como tenéis todos los datos y tenéis todas las páginas y todos los correos, pues quedamos a vuestra disposición para responder a lo que os interese, tanto en la parte técnica de lo que han contado Óscar y Borja, como en la parte, si queréis, más de iniciativa general, que es lo que ha ido al principio. Así que, con esto... Bueno, nos entra la pregunta del estado del Broker, el actual. Bueno, pues yo creo que más o menos... Gracias, Eva, por pasárnosla. Lo que decíamos, ¿vale? Está en desarrollo y precisamente lo que estamos buscando ahora es piloto, o sea, empresas, casos de uso, pilotar y sacarle, digamos, a ese framework que tenemos, que os hemos enseñado, pues ponerlo a prueba en diferentes situaciones y escenarios. Yo creo que os he comentado alguno, pero lo que estamos... Lo que nos interesa ahora es está listo para pilotar, si están haciendo pilotos con él y estamos buscando nuevos pilotos porque con cada piloto, bueno, pues aprendéis vosotros y aprendemos nosotros desde luego. Yo creo que es un poco el estado. Y el roadmap, bueno, pues como os lo podéis imaginar, tenemos equipos trabajando en políticas para que nos permitirían gestionar mejor esos datos, pues lo iremos integrando, bueno, pues nuevos algoritmos de federación también e integrándolo con IDSA o con KayaX cuando esté más definido. A ver, ¿cómo se incentiva a ser candidato? Es decir, ¿se puede monetizar en ser candidato? Vale, gracias, Gabriel. Bueno, aquí yo creo que depende, en el caso de Brockel, esto es algo que de momento lo hemos dejado fuera. Tenemos en uno de los pilotos, sí lo hemos generado con una serie de incentivos, es un piloto para una administración pública en la que entre varias administraciones querían incentivar que todas participaran y no solamente cogieran datos o se beneficiaran de los datos de los demás, sino que también, bueno, pudieran, bueno, pues de alguna forma pudieran ser datos interesantes. Lo que llegamos a hacer, y os lo podemos mostrar, si alguien quiere, es montamos una red en la que tokenizamos esos accesos a los datos de los demás. Es decir, cuando alguien, generamos una especie de fichas o de puntos digitales que todos partirán de los mismos y que de alguna forma te provocan a que seas prosumidor. Es decir, pones en la mesa una serie de tokens que cuando termine la ejecución le darás o se repartirán a los proveedores de los datos que te han dado datos para tú llegar a esa conclusión, ¿no? Lavadoras, los pones y se gastan, ¿no? Y les llegan a ello, ¿no? Con lo cual, en la medida que tus datos sean interesantes y les sirvan a ellos, pues también irás generando esos toques. Eso en una relación muy de fraternidad, ¿no? Pero para evitar que nadie sea solamente consumidor. En otros ámbitos, y nos podrían hablar nuestros compañeros de IDSA, lo que tenemos es esos markets en los que, bueno, pues tú puedes ir, digamos, llevando acuerdos por explotar esos datos, ¿no? Y generar esa economía del dato. Creo que el de momento no se mete en esos aspectos o no se mete tan de lleno o lo podemos integrar en pilotos, pues como con ejemplos que os decía antes, ¿no? Y la idea es que en estos casos, pues sí, estés incentivado por dejar tus datos, ya sea porque así puedes tener acceso a datos de terceros, como lo hemos hecho en alguna ocasión, o ya sea, pues porque, yo no sé, lo integramos con IDSA, con GayaX, etcétera, como están en el roadmap y ahí, pues bueno, pues terminan haciendo esos marketplaces en las que alguien te pague por acceder a esos datos, ¿vale? Pero no es algo que estemos ahora mismo tratando. Sí es verdad que en los pilotos que estamos haciendo con varias empresas, lo que están llegando es acuerdos de, oye, el ejemplo del financiero, ¿no? O sea, nos ponemos tres entidades financieras y con eso, cuando yo quiera lanzar un pre-scoring, lo lanzo sobre los datos que tenemos los tres. Con lo cual hay, bueno, pues yo me beneficio porque también tengo más datos a la hora de lanzar el pre-scoring al igual que el resto, ¿no? Y todos vamos a lanzar datos sobre eso. Bueno, pues depende del caso. Yo creo que hay que verlo ahí con los expertos que tenemos que están mirando más estas partes de monetización y seleccionar la forma de darle una salida. No sé si hay más datos. Gracias, Babil, por tu pregunta. No. No, parece que haya más datos, Javier. Muy bien, pues entonces cerramos aquí. Como he dicho, tenéis el documento de impulso en el hands-out, la información en la página que he puesto también, Broquel y yo, y a vuestra disposición para cualquier cosa. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.